Bueno, pues lo primero es saber que a día de hoy utilizamos un montón de dispositivos móviles como son los smartphones y claro, en estos dispositivos se utiliza la criptografía, ¿para qué? Para proteger los datos. Una parte esencial de la criptografía es utilizar claves, las claves utilizadas en esos algoritmos criptográficos. Y la pregunta que nosotros intentamos responder es, ¿podríamos nosotros obtener esas claves? ¿Cómo? Bueno, pues no atacando los algoritmos directamente, sino haciendo un ataque de canal lateral a través de identificar las ondas electromagnéticas que se generan cuando un teléfono está ejecutando un determinado proceso. Lo que hemos hecho ha sido atacar un teléfono móvil, un smartphone normal y corriente, donde hemos metido un sistema de cifrado, entonces el objetivo era intentar calcular la clave que estaba dentro de ese dispositivo móvil. Entonces lo que hacemos es ponerle a trabajar, marcando cuando empieza, mediante un disparo, un disparo de láser o un disparo del flash, cuando empieza a trabajar en el proceso de cifrado, cuando termina, hacemos esa medición de acercándole una sonda al campo electromagnético que emite el chip mientras está trabajando, esa información la capturamos con una sonda que la pasamos a un osciloscopio, de los osciloscopios un patrón, una traza de medidas, y luego lo que hacemos es meterla en un ordenador y en ese ordenador, en ese entorno que hemos desarrollado del ordenador, es analizar qué pasa con esa traza o qué pasa con cientos de miles de trazas para intentar calcular la clave con la que se utilizó o con la que se cifró la información. Si alguien calcula la clave que tú estás utilizando en tu dispositivo móvil, pues estás vendido, eres vulnerable. Entonces el objetivo fundamental es detectar cuáles son las vulnerabilidades que tienen este tipo de dispositivo o este tipo de chip para darlas a conocer, de modo que los desarrolladores, tanto de software como de hardware, pongan las contramedidas que eviten que ese tipo de vulnerabilidad se repita en las nuevas versiones del chip y de esa manera proteger la seguridad del ciudadano. Lo que hemos propuesto es un marco genérico para poder detectar ataques de canal lateral, de este tipo, canal lateral a través de ondas electromagnéticas, de forma que los investigadores, otro tipo de investigadores, lo puedan utilizar para, por ejemplo, hacer comparaciones y no tenerlo que crear para un escenario ad hoc, un escenario concreto, sino que sea genérico.